Yo me llamo Raúl y ustedes se van a llamar Tico. Divertense. Bye. ¡Hacen posiciones! ¡Hacen posiciones! ¡Hacen posiciones! ¡Hacen posiciones! ¡Hacen posiciones! ¡Hacen posiciones! ¡Empézamos! Bye, dviertense. La, 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 vamos a empezar con una gran función. ¡Uy! ¡Vámonos! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Raúl. Bueno, ya déjame ver el juego. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!